Granizo del tamaño de un huevo de codorniz que cayó en la región de Huancabelica ha provocado miles de soles en pérdidas económicas en cultivo de papa, maíz, haba, cebada y animales menores que criaban como los cuyes. Solo en el distrito de Pasos, 700 hectáreas de cultivo y 5.000 habitantes de los 7.000 han sido afectados por ese fenómeno natural. También señores, acaso que sean otra evidencia más de la casa del galpón de los cuyeros. Mira cómo fue destrozado, desecho. Nuestros cuyes ahí están en laguna. Inclusive el más chiquito allá amaneció muerto. Están en laguna los pozos de los cuyes. Aquí está, ve. Ahí está. Así se encuentra nuestra casa de cuyero. Estas son evidencias que tenemos para que caminan nuestras autoridades inmediatamente. Y las granizadas. Y así me logró las plantas de los árboles. Acá tengo una chácara de papa. Está ya pura, puro tallo. Acá también tenemos una chácara de verdura. ¿De quién es? Es de mi suedro. ¿Ve? Estas son unas cebollas recién plantaditas. Mira cómo están caídas. Acá tenemos col. Acá tenemos beterraga. Y están desechos. Todo se ha perdido. No hay pasto. ¿Qué cosa comerán nuestros animales? No hay pasto. ¿Cómo va a morir nuestra vaca, nuestro cuy? Pasamos vida con ese nomás. Ahora no hay nada. Por ello, el alcalde del centro poblado de San Pedro de Muyaca, Macelino Shugya, llegó hasta la sede del gobierno regional de Junín para pedir urgente ayuda a Indesi. En la tarde del día 9 de mayo ha caído la granizada. Un fenómeno que nunca hemos visto, nunca hemos experimentado ese tamaño de granizada. Todos eran, parece, huevo de codorniz. Y todas las calaminas, techos de calamina, se doblaron porque encima se acumularon y entonces cayó. Y otros, los que han creado cuyis, los galpones, se han despertado todo. Los galpones están con calaminas transparentes para generar calor en el interior del galpón. Y eso prácticamente se convirtió como papel. Y los cuyis han muerto y la población, aproximadamente el 90% son afectados. Alcalde, ¿de qué lugar hablamos exactamente? Estamos hablando exactamente del centro poblado de San Pedro de Muyaca, San Cristóbal de Ñaguín, Puyuan, Puypatambo, Puyepampa, Pasos, capital del distrito, después de Vistalegre, Choquitambo, todos esos pueblos han sido afectados. ¿A cuánto asciende los daños que se han registrado? Ya tenemos en promedio estadísticamente más de 700 hectáreas en total en la zona, todos los cultivos. Entonces, dos tipos de evaluación. Agricultura, otra ficha. Otra ficha es el centro de malogradas viviendas. Viviendas y agricultura. Son arvejas, todavía están algunas en floración. ¿Y en la población, en las viviendas? La población de la zona de Pasos pasamos de 7.000 habitantes, de los cuales van a ser afectados por al menos 4.000, 4.000 o 5.000. La mayoría nos dedicamos siempre a la agricultura. Otro de los lugares más afectados en aquella región es la provincia de Angaraes, que el fin de semana el granizo afectó a sus cultivos de los distritos de Anchonga, Huanca, Huanca, Cayanmarca y Lircay. El otro problema es los animales. La sanidad animal está afectada porque han sido afectadas por las granizadas. ¿Cuántos animalinos? Las vacas, todo tipo de animales. Entonces hoy en día necesitamos apoyo con cobertizos. Y después calcio, calcificación de los animales. Y que venga una brigada de veterinarios para la auxilia de los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!